Música 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 Y la guamio, ayer mamá la guamica Y la guamio, ayer mamá la guamica Uo mani, no lo que yo mare, chichi lo mué Uo mani, que es un lo que chichi ráé Olete le tu mare, lo que es un lo que yo quiero Uo mani, que es un lo que chichi ráé Uo mani, que es un lo que chichi ráé Tafiari, tafiari, viti un pericoló Tafiari, 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 viti un pericoló Tafiari Poni ori la jafin la bu Mori oka manja foka ori ria manja fri Ori di jafu mi ojani Ele dami kwa mama se babodi Manje pa jaron pa mi rolua Manje pa jeku 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 pa mi rolua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!